Estamos con Juan Maldonado Yona, él es Secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de la OCDE de Corrientes, y se viene la apertura de un evento tan pero tan importante, extraordinario, y yo me siento muy orgulloso porque es la primera vez que me llaman, loco. La primera vez que me llaman para que yo conduzca. Yo decía en el pasado, sí Pedro, yo decía en el pasado, ¿qué me falta para que me llamen para esto? ¿Qué me faltará? He visto a colegas, a mucha gente que hizo este evento, y bueno, por suerte ahora me llamaron a mí, estoy muy contento y muy orgulloso que va a ser el sábado en el anfiteatro Mario del Tránsito Coco Maruela con figuras estupendas en este lanzamiento del Mese de Corrientes. Juan, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Tú tranquilo? Muy buenas noches a vos y gracias por la invitación a tu programa. No, por favor, te queríamos tener ya hace rato, pero justamente estábamos armando un nuevo estudio y demás que me parece que te gustó cómo ha quedado. Está espectacular. ¿Viste? Muy bueno, muy lindo. Está muy lindo. No me agradezcas a mí, agradezle a la gente del canal, a los dueños de 25. A todo eso, ¿no? Sí, 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 total. Bueno, Juancito, contame, contame todo lo que se viene, contame este Mese de Corrientes que lo vamos a vivir, este lanzamiento del Mese de Corrientes, que lo vamos a vivir de una manera muy particular en pandemia. Sí, tal cual. Bueno, hoy estuvimos en Punta Tacuara, se realizó el lanzamiento del Mese de Corrientes, estuvimos ahí con nuestro Intendente Eduardo Tassano y nuestro Vice-Intendente Emilio Lanari, comentando cómo se viene este mes, que es tan particular y por el contexto en el que estamos. Estamos acostumbrados, años anteriores, ya es tradicional que el Mese de Corrientes, y en este en particular que estamos cumpliendo 433 años como ciudad, que lo celebremos, que generemos espacio de cultura, donde reforzamos también todo lo que tiene que ver con lo turístico, con lo deportivo, con lo de emprendedores, con un montón de cuestiones que hacen a la ciudad, que hacen a nuestra identidad como correntinos. Y que el año pasado, cuando estaba por lanzarse todo lo que era el Mese de Corrientes, el año pasado justo entramos en la cuarentena estricta, y este año vamos a tener nuestro Mese de Corrientes como todos los vecinos, pero de manera responsable. Te voy a hacer un punto ahí. Claro, estaba en la duda, yo decía cuando te hacía la pregunta, decía, pero para el año pasado, ¿se hizo el lanzamiento del Mese de Corrientes? ¿Estábamos en pandemia? ¿Se pudo hacer? ¿No se pudo hacer? ¿Se logró hacer y después se empezó la pandemia? ¿Así fue el tema del año pasado? No se llegó ni a lanzar, fueron siete días antes que arrancó la cuarentena estricta. Así que todo lo que estaba planificado quedó en stand-by. Y bueno, ya este año fuimos reprogramando ya con tiempo, fuimos también hablando con Comité de Crisis, con todas las partes involucradas, con todas las fuerzas de seguridad, policía, guardia urbana, con bomberos, con todos, para que podamos realizar un Mese de Corrientes de la manera más responsable posible, cuidando todos los protocolos y que todas las acciones que se generen sean de manera segura y que nos generen aglomeramiento de personas para el cuidado, para seguir cuidándonos y entendiendo que estamos en un contexto en el cual es un día a día y que a cada una de las actividades tenemos la forma de ir acomodándolas para cada momento que se vaya aconteciendo. Te saco un ratitito del mes de Corrientes y te voy a hacer una pregunta, porque tiene que ver obviamente con Corrientes, tiene que ver con lo que pasa y demás. ¿Se hicieron el balance de lo que fue esta temporada, el verano, en Corrientes, el capital, las playas? Bueno, se están cerrando los números de lo que fue la temporada de verano, pero que sin dudas claramente fue un año muy particular, una temporada muy particular en lo que tiene que ver con el turismo. No hemos tenido nuestras dos fiestas más importantes en lo cultural, que son la fiesta del Chamamé en enero y también el Carnaval en febrero, que son dos eventos importantes que generan una atracción y un derrame económico en todo el turismo, que bueno, eso no lo tuvimos, pero así y todo se ha venido trabajando muy bien con el Ministerio de Turismo de la provincia y en conjunto con los equipos del municipio y con todo el sector turístico para poder trabajar de la mejor manera posible atento a protocolos. La provincia ha sido una de las primeras en el país en abrir el turismo interno, luego en abrir el turismo interprovincial y eso, pero siempre trabajando en conjunto y articuladamente con los prestadores de servicios turísticos, como también con el Estado, con el Comité de Crisis, para que esto se pueda llevar a cabo de manera segura y que eso también permita a todo el sector, a la actividad económica que genera el turismo, motorizarse, cuidar el empleo de mucha gente, cuidar el empleo de muchos vecinos y que bueno, que de vuelta, no es la temporada a la que estamos acostumbrados y que encima veníamos de una temporada muy muy buena antes de la pandemia, pero que de alguna manera se ha podido trabajar, se ha podido estar cerca de todos los prestadores para que de alguna manera no se pierdan empleo en este sentido. Totalmente. Vuelvo a la Semana Santa ahora. Aprendí en Corrientes que hay, Corrientes Capital, yo vengo del interior, en el interior no se estila mucho esto, por lo menos yo no lo viví, pero cuando vine a Corrientes a estudiar y mis compañeros me decían tenemos que recorrer las siete iglesias, yo decía, ¿qué? ¿qué van a hacer? Vamos a recorrer las siete iglesias, eso es una cosa muy característica, lo hacemos siempre. Y viví la experiencia esa y dije, ¡guau! ¡Qué cantidad de gente, por Dios! Nosotros en las diferentes iglesias de Corrientes, obviamente por esta pandemia todo ha cambiado, tengo entendido que para que la gente lo haga en este año tan particular, tenía que sacar un turno y demás. Salá un poquito de eso. Bueno, mañana vamos a estar con el recorrido de las siete iglesias donde se ha tenido que sacar un turno previamente, ahora ya estamos, ya se han entregado todos los turnos que habían disponibles. Así que, por favor, todos los que tengan turnos, que sean los que vayan a la actividad, cada uno tiene su turno, van a haber diez colectivos que van a salir de manera escalonada, hay una grilla de horarios, y que está todo trabajado y pensado con equipo de salud, con equipo de guardia urbana, con equipo de policía también, para que se pueda llevar adelante de la mejor manera posible, de acuerdo a protocolos y con sanitización en cada uno de los puntos de las iglesias que están dentro del circuito. Esto se trabajó en conjunto con el arzobispado, se ha estado en contacto con el monseñor para poder trabajar y ver de qué manera lo íbamos a hacer en conjunto, porque también, si bien es una actividad que es fuerte en lo turístico, es fundamentalmente una acción religiosa, del culto, y que obviamente hay que cuidarla como tal también. Imagino que con esto, y siguiendo con el tema de las siete iglesias, el recorrido y demás, y que imagino también, aplicando el sentido común y la lógica, que en un ratito se habrán terminado los lugares, digo, porque a la gente le gusta muchísimo, y sobre todo hay muchos creyentes que son realmente fervientes y acérrimos a cumplir con esta acción. Digo, la sanitización, desde tu perspectiva, y seguramente vos habrás hablado con el mismo arzobispado y demás, y todos los protocolos que hay que cumplir, ¿no le sacan emoción al momento, o sí? Y son esas tan mencionadas nuevas normalidades que hemos estado escuchando durante todo este año, en el cual también después de un año de convivir con la pandemia, creo que todos, como vecinos, todos, todo el mundo, creo que ya sabemos cuáles son las formas en las que tenemos que cuidarnos, no aflojar con el tema del barbijo, no aflojar con el distanciamiento, no aflojar con la sanitización de las manos, y que es la manera de cuidarnos uno, de cuidar también a nuestras familias, a los seres queridos, cuando nos juntamos con ellos. Y también a la hora de ir a algún establecimiento, esto siempre lo recalco, porque a la hora de ir a algún establecimiento gastronómico, a algún comercio, lo que sea, cuando lo hacemos de manera responsable y estamos con barbijo en todo momento de manera correcta, también estamos cuidando al empleo de esa persona, al comercio, a que puedan seguir trabajando y que podamos mantener entre todos esta fase 5, que tanto esfuerzo se hizo por parte de todos los vecinos, por parte del gobierno municipal, por parte del gobierno provincial, y que tenemos que seguir cuidándola para que la actividad pueda seguir funcionando y que también de esta manera se puedan cuidar el trabajo de muchísima cantidad de gente. Antes de liberarte, porque sé que estás muy atareado y te agradezco muchísimo ser lo que hayas venido, sé que todos ustedes están en estos días trabajando a full, preparando todo para este mes de corrientes, para el lanzamiento, para todo lo que va a ser el protocolo en Semana Santa y todo lo que está haciendo el municipio y tu secretaría. Hablemos un poquito del sábado, del Anfiteatro Mario del Tránsito, Coco Marola, que vamos a estar ahí presentando a los grupos, va a haber carnaval, va a estar Sheridan, va a estar gelatina, va a estar muy bueno el sábado. Bueno, sí, lo más importante del sábado, que es la apertura del mes de corrientes, es que vamos a estar, elegimos ese escenario por la infraestructura que tiene para poder transmitir, porque lo fundamental y lo principal es que se va a generar una transmisión desde ahí, para que se va a replicar por todas las redes sociales, que se va a replicar la señal para que los distintos canales puedan replicarla, y que la presencialidad está muy limitada a la gente que va a estar en el trabajo del escenario y demás, pero que lo principal es poder llevar de manera virtual, de manera, por medio del streaming, la cultura, las distintas expresiones artísticas de la ciudad a todas las casas de los vecinos, a cada celular, a cada dispositivo, y que de alguna manera entre todos podamos compartir esta apertura del mes de corrientes, festejar responsablemente los 433 años de nuestra ciudad, que está lleno de historia, está lleno de cultura, está lleno de nuestra identidad, y que tenemos que seguir cuidándola también. Aunque sea pandemia. Aunque sea pandemia. Por favor, Noelia, alcanzame el teléfono, porque dije gelatina y hablé de Carnaval y Sheridan, pero hay muchas otras bandas y no quiero dejar a nadie afuera, no quiero que nadie se sienta mal, así que lo que voy a hacer es contar todas las bandas que van a estar y todos los grupos que van a estar este sábado en el anfiteatro Mario del Tránsito, Coco Marola. Acá tengo. Va a estar, a ver, Cielo y Tierra, acepto, Ballet de Cámara, Corriente, Soñadora, La Sabia, Los Vecinos, Sabor a Cumbia, Guau, Carnaval, va a haber Carnaval, Gelatina y el Bocha Sheridan cerrando este evento que va a estar, obviamente, pero para alquilar balcones, para que todo el mundo no se pierda esta linda oportunidad de ver a todos estos grupos, a estos consagrados artistas en el escenario de Mario del Tránsito, Coco Marola. Juan, te quiero agradecer mucho. Gracias, en serio, que hayas venido, te queríamos tener y qué mejor que vos para que nos cuentes en detalle todo lo que está haciendo el municipio y todo lo que está preparando la municipalidad y tu seriedadía para vivir este lanzamiento del mes de corrientes y para vivir esta Semana Santa también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación de vuelta y se viene un mes cargado de actividades que la invitación a que lo llevamos responsablemente se van a generar actividades, van a ser actividades chicas, pero está cargada la agenda para que de alguna manera entre todos podamos vivir el mes de corrientes y celebrar de una manera responsable, cuidando protocolos y sin relajarnos fundamentalmente, que esto es un día a día y tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de precaución posible. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.